Este es el mensaje de hoy, jueves 11 de marzo, de la tercera semana de cuaresma. En este día, Dios nos invita, nos sigue invitando a que confiemos en Él. Recuerden que el engaño del diablo desde el principio con Adán y Eva fue decirles, Dios no tiene que decirles nada. Ustedes saben lo que les gusta, lo que les conviene, y ustedes saben qué es bueno y qué es malo. Recuerden que el fruto prohibido era eso, de sentirse qué era lo bueno y qué era lo malo. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todavía aún nosotros, con toda la visión que tiene Dios y con todo su conocimiento, no sabemos ni qué es bueno ni qué es malo, porque estamos tan desordenados por el pecado en nuestras sensaciones, en nuestras convicciones, que es mejor confiar en Dios. Dios nunca me hará daño. Esto lo tenemos que tener bien grabado en nuestra mente. Nunca nos hará daño. Dios es un Dios bueno, que me ama con todo su poder. Que nosotros como seres humanos somos la niña de sus ojos, aunque a veces seamos tan desconsiderados y malagradecidos. Pero Él nos ama. Y ese es el gran mensaje del Evangelio. El Nuevo Testamento, todos los apóstoles, Dios es amor, Dios te ama. Nunca dejes que nada ni que nadie te quite esa convicción de que Dios es bueno.